Bueno, ya estamos de regreso aquí en Hola Cozumel y pues estamos viviendo ya el precarnaval y tenemos como habíamos dicho todos los invitados a Reyes Juveniles, tenemos hoy aquí a Luis, mejor conocido como Pollito. Buenos días Luis, bienvenido. Buenos días, gracias por haberme invitado a su programa. Al contrario, es a ti por estar con nosotros, ya te habíamos tenido aquí anteriormente para que nos platicaras, fíjate que yo te decía hace un ratito, ¿por qué el apodo de Pollito? Bueno, empezó desde la primaria, es un sobrenombre que tengo desde la primaria, empezó desde mi mamá hasta terminar con mis amigos. Ah, ¿sí? ¿Tu mamá te puso ese apodo? Sí. ¿O de cariño te decía? De cariño me decía así, me decía mi pollito y ese de mis amigas lo escucharon y ya desde ahí se empezó a divulgar y ya, pues empezaron a decir así todos. Y todos te dicen pollito. Todos me dicen así. Muy bien, Luis. Bueno, aquí Pollito con nosotros nos va a invitar a este carnaval, a este carnaval que ya se siente en la isla de Cozumel. Y tu primera presentación, ¿cuándo es? Platicá. Nuestra primera presentación, no solo mía, de todos los candidatos, es este primero de febrero en el Centro de Espectáculos Movidí. Les espero ahí para apoyarme no solo a mí, sino a mis demás compañeros. Y pues todos son bienvenidos. Esta no es solo una fiesta para nosotros, sino para todos ustedes. ¿Cómo va el ensayo? ¿Cómo te coordinas? ¿Estudias? ¿Trabajas? Sí, trabajo y ensayo. De hecho, estoy un poco estresado, el cansancio, todo eso. Trabajo, después que tengo una entrevista, luego mis ensayos, mis fotos y todas esas cosas, pues estoy un poco cansado y también me estreso y hasta he tenido problemas en mi comparsa y todo eso. Pero pues, como yo siempre le digo a mis compañeros de mi comparsa, todos somos una familia, todos nos debemos de apoyar, todos nos debemos de entender. Y pues todo esto no es solo por mí, sino para todos ellos también. Tienes, me imagino, Luis, que tienes mucha gente, bueno, no me imagino, así debe ser, tienes mucha gente trabajando contigo. ¿Quién está trabajando en tu vestuario? Mi diseñador se llama Valerio. Tengo unos ayudantes que vienen desde Campeche. Ay, esos campechanos que siempre nos dejan así con la pupila bien a gusto, porque traen cosas muy bonitas. Y tengo unas amigas también que me están apoyando, que todavía no son nuevas en esto, pero esperemos que hagan lo posible. Este de saludo para Carmen, Ingrid y Nadina, que estoy viendo y son las mis amigas a las que me están apoyando también. Con tu vestuario. Con mi vestuario. Muy bien. ¿Qué tal el estrella de la primera presentación? Ya dices que estás estresado, que estás cansado. ¿Quién te está apoyando más en todo esto? Pues, mi madre. Ay, un saludo para su madre. Pues, por el momento. Hoy no pudo venir, pues, por motivos personales, tuvo que viajar, pero le mando saludos a mi mamá ahí en playa. Saluditos para ella, claro que sí. Y, pues, era quien me estaba apoyando. Tengo el apoyo de mis amigos, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de mi jefe. ¿Cómo es que te animas, cómo es que te animas a esto? ¿Has sido carnavalero desde niño o de repente te entro? Yo quiero ser candidato, quiero participar, quiero estar en ese ambiente de tan sobrito. Sí, yo no soy residente de aquí de Cozumel. Yo nací en un pueblo de Mérida y, pues, desde que tengo memoria, pues, he estado aquí. Como quien dice, yo ya soy cozumeleño, ¿no? Orgullosamente. He vivido aquí en Cozumel, desde muy pequeño me han gustado las fiestas del carnaval. Siento que aquí en Cozumel es un carnaval que todos disfrutan, todos queremos. Es la fiesta más esperada por todos los cozumeleños, ya que se hacen grandes, pues, nos presentan a nosotros como candidato, nos alegramos de participar para toda la gente de aquí. Y, pues, sí he tenido varias participaciones en varios concursos. El año pasado participé para el concurso de Embajador Juventud y, de hecho, desde ahí me empezó a llamar la atención de meterme como candidato. Mis amigos me decían, ven, métete, métete. Te apoyamos, nos echamos porras, nos vamos a votar. No, no voy a poder, no voy a poder. Y ya, pues, le pedí permiso, siempre hay que pedirle permiso a los padres. Eso es muy importante. Y le pedí permiso a mi mamá y mi mamá me dijo apoyarme, me dijo que si a mí me gusta, pues, para ella está bien. Ella lo que quiere es verme feliz. Y, pues, yo agarré y dije, vámonos con todo. Dije, metí mis papeles, mi currículum, todo y, pues, aquí estamos. Fuisteis aceptado y aquí estás participando para candidato a Rey Juvenil. Y, pues, la verdad, te deseamos mucha suerte, pollito, de echar muchas forras. Me imagino que nos tienes preparado un gran espectáculo para esa noche. Sí, así es. Estoy trabajando junto con mi comparsa, mi diseñador, mi coreógrafo, para darles un buen show este 22 de febrero para todos ustedes. Espero que mi show me sirva para que ustedes puedan votar por mí. Pues, aunque esto no se trata de ganar o perder, sino de disfrutar más bien del carnaval. Pues, el carnaval se trata de bailar, disfrutar y también de gozarlo. Este es un carnaval no solo para mí, sino para todos los cozumeleños y hasta de los visitantes. Y, sobre todo, para nuestros amigos, familiares y todos. Ahí está. Saluditos para, pollito, de tus hermanas y tus sobrinos. Saludos para mis dos bebés y para mis hermanas. Saludos, para tus bebés. Qué bonito, tus sobrinos. Sí. Muy bien, pollito. Pues, rápidamente tu eslogan para que la gente, pues, se vaya familiarizando con eso. Sí. En el carnaval hay que bailar, gozar y disfrutar. Y este dos mil catorce con pollito será espectacular. Muy bien. Ahora te despedimos bailando porque esta es la tradición aquí en el programa. Y además, para que la gente vaya viendo lo que nos vas a presentar en el baile. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!